Frena de eso, noticias. C. Y digo que Coiba es más que un promontorio pacífico en el mar pacífico, porque desde hace años llega como un grito a la conciencia y da una bofetada a la impasibilidad de los tranquilos. Detrás de cada roca o cada arena de sus playas, siempre hay un hálito oculto, una amenaza contenida. ¿Cuántos han sido los que se sobre sus espaldas han visto caer más de una vez los garrotes y culatazos? ¿Por cuánto tiempo fueron y siguen siendo las torturas? Mi memoria no guarda registros tan ilusiosos, pero digo que han sido muchos los pechos lacerados, muchos lazayas llevados por el viento, tragados por la noche cómplice de los criminales. Coiba o Kibue es hoy una simple isla o simple cárcel para algunos. La noche cae sin desventaja alguna, aún escucho las amenazantes voces desde el barco. Mi pensamiento guarda las humillaciones de esas bestias, sus burlas y los disimulados golpes. No creo que nada bueno nos espera más allá de esas playas aparentemente tranquilas. Algunos viajaron al exilio hacia otras tierras. A nosotros nos espera el absurdo exilio en esta isla. Sé que la tortura feroz vendrá de un momento a otro. ¿Quién resistirá este aislamiento? Mi pulso es tranquilo, pero el corazón presiente lo que viene. Pienso en mi esposa, en mi hijo, en los compañeros. Es alentador, puede venir lo que sea. Sé que nada será fácil de hoy en adelante. Lo he visto miles de veces, pero presiento que hay mucha cólera detrás de esos ojos. La garra del tigre o el gorila no siempre es invencible. Ni el puñal traicionero, ni el golpe bajo en los testículos. Por cada acto ignomincioso, siempre hay alguien que no cede. Ya lo he visto. He llorado por ellos. He visto palabras rotas entre dientes ensangrentados y labios tumefactos. Pero también sus ojos han guardado un silencio, un odio terrible, una cólera nunca desbordada, pero que siempre la supe ella, detrás de párpados heridos. Parece que ha llegado la hora. Han comenzado con trabajos forzados. Nos hemos revelado. Pero nuestras protestas para ellos es como ver correr el agua, oír caer la lluvia. Carajo, que nadie se raja aquí. Que cada quien aguante lo que pueda. No ceder y mantenerlo firme es la consigna. Creo que ya me han deslocado un brazo. Ahora me quitan la camisa y caen más palos sobre mí. Me han echado agua para reanimarme. Me levanto. Como sonando. Ya no sé qué es lo que quieren ahora. La noche ha sido lenta y amarga como un crepúsculo sin mañana. Te han matado tirándote un rincón oscuro. El silencio nos hace un nudo en la garganta y la sangre me hierve como un volcán herido. ¿Dónde estará tu palabra ahora y tu voz inquebrantable? Si lágrimas te despiden, hay manos que te reclaman. ¿Debiera decirte acaso adiós ahora que te fuiste? ¿Después de ver tu pecho abierto a golpe de hacha? Tu rostro no lo olvido ni lo olvidamos muchos. Hay un camino en tu mirada y en tu voz también hay una senda. Ahora estás como el Che y como muchos otros. Debajo de un montón de tierra que nadie conoce. Estás hermano con los tuyos. Hecho cal y conciencia combativa. Has caído, es cierto, pero no te han vencido. Tus puños han de resurgir como fusiles dispuestos a la lucha. Esperamos tu voz de mando y la consigna. Hay ojos que no cierran la bóveda del cielo y conocen por ello la claridad más ancha. Sé que ahora levantas la mirada desde el más hondo océano de voces que te siguen. Y hemos de seguir nosotros, con los puños cerrados, como una balardiente, esperando en silencio el corazón preciso. Muchas gracias. Estamos muy bien.